¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias. Nosotros mexicanos, ¿ah? Somos de México. Este es de Salvador. ¿Dónde nos encontramos? En el parque arqueológico de aquí de San Andrés. De aquí de El Salvador. Fíjate que estamos cerca de donde es San Salvador. Quedamos como a 4, media hora, ¿no? 40 minutos. La verdad es que conocemos de que existía este parque histórico de aquí de El Salvador. Pero ya venimos a conocer. Gracias a Yancy. Hay unas, este, así como pirámide. Y pues ahorita se lo vamos a mostrar. ¡Ay, miren también! Muchas gracias a Yancy que nos regaló esas playeras. ¡Ay, papá, miren! Allá va. El 400 de El Salvador. La verdad nos gustó mucho esas playeras. Están muy padres y bonitas. Muchas gracias a Yancy. Son bonitas. Y pues vamos Mario a visitar el parque. Árboles de cacao. Mira, Paul, yo no conocía. Yo no sabía cómo de ahí sale el chocolate también. Por siempre, acá de ahí sale el chocolate de cacao. Se utilizó como moneda. ¿Como moneda? Ajá, sí. ¡Guau! Ah, era un símbolo de una moneda entonces. Ah, ok, qué chido, el cacao. No sabíamos ese dato. Mira, cómo está ahí en la rama. Ajá. Cómo se alcanza a ver ahí el cacao. Sí, yo nunca lo había conocido Mario, pero ahí está. Y también el verde. Mira, el verde que está ahí abajo. Está bien verrecito. Este, este. Este es el antiguo museo. Ah, ok. Este es el antiguo museo. Para esas montañas, ¿eh, a favor? Sí, sí, para esas montañas, la verdad. Fíjate Mario, que es la primera vez que yo veo pirámides así presencialmente, porque diario escuchamos de las pirámides, pero yo y Mario no habíamos salido a donde están las pirámides originalmente. Sí, nunca habíamos ido a una zona arqueológica. Y la verdad, es la primera vez que vemos esto. En el valle, como les decía, son alrededor de 280 sitios arqueológicos que se han encontrado en el valle, siendo San Andrés uno de los más importantes. Acá, alistaron las hélices gobernantes y estamos hablando de origen maya. Ok. Bien, posteriormente tuvimos presencia de la cultura pipí. Acá, estamos hablando del periodo clásico tardío, que sería del 600 al 900 después de Cristo. Son los 1300 años de antigüedad de San Andrés. Acá, en esa estructura, se llevaron a cabo lo que son las excavaciones en 1977 por parte de Jorge Mejía, se llevaron lo que son las piezas más importantes de San Andrés o emblemático. Y acá vamos a poder apreciar lo que son las estructuras de la Acrópolis. Estas son las estructuras elaboradas de adobe, de barro, ¿verdad? Sí, sí, de barro. Nosotros no podríamos comparar nuestras estructuras con otros países, como Guatemala, Honduras o México, ¿verdad? Ya que en esos países, algunas estructuras están elaboradas de piedra basáltica, que es un material mucho más resistente. Y a los arqueólogos se les hace mucho más fácil darles mantenimiento o restauración. Al contrario, acá en nuestro país es muy difícil, ¿verdad? No se tiene el método adecuado de conservación. Entonces, acá tuvimos la presencia del doctor Stanley Box, quien hizo lo que es una restauración para mantenerla, ¿verdad? Con una delgada capa de cemento. Acá tenemos la estructura número 2. Toda esta zona es la estructura 2. Y esta es conocida como aposento de gobernantes. Aposento de gobernantes. Lo que tenemos acá al frente es un cimiento de una habitación y a la derecha el fondo. Ahí faltaría lo que son las piedras y el techo para que nosotros pudiéramos entenderla mejor. Acá en esta excavación, que se dio en 1977, acá se encontraron cabezas de serpientes talladas en piedra basáltica. Para la cultura maya, simboliza el dios del viento o Kukulcán. ¡Wow! Para nuestras espaldas, tenemos unas escalinatas en forma de N. Esta zona también es conocida como aposento de gobernantes. Aquí en habitaciones. ¡Ah! Donde ellos dormían, ¿verdad? Acá tenemos la estructura número 3. Esta fue investigada en 1977 y 78. Y ese estudio surge con el interés de conocer la profundidad real de la acrópole. Son 7 metros de profundidad. Sí. Y acá tenemos un corte, ¿verdad? El francisco de las natas. Se le llamamos como trinchera. Y se pueden apreciar lo que son los adobes. Estos adobes que se aprecian son los que utilizaron para rellenar toda la acrópole. Donde nosotros estamos parados en estos momentos. Se utilizaron alrededor de 600 mil adobes. Eso ya sería por parte de los arqueólogos. Y también esto ayuda a lo que es la contención de las estructuras. Al fondo de esta excavación, se encontró el cráneo de un hombre. ¡Wow! Que tenía entre 40 a 50 años de edad. Tenía incrustaciones de jade en sus dientes. Y también tenía deformaciones. ¡Wow! Frontales y occipitales. Y esto es acerca de una tradición maya. Esas deformaciones se hacían cuando la persona estaba bebé. Y eso marca lo que es el poder del rango, ¿verdad? De ellos. Sí, sí, sí. Esta persona probablemente era enemigo de este pueblo. Gobernante de hoy. ¡Wow! Se trajo a esta estructura 3 y se sacrificó. Es decir, lo decapitaron. Es que creo que las personas de antes eran muy grandes. Porque ven nuestra escalera y ven las escaleras de la pirámide. Son más grandes, ¿verdad? Son más anchas. Son más grandes, el pasatote. Ajá. Más alto. Ocuparíamos llegar a aquel tiempo a ver cómo eran las personas. Ocuparíamos esperar a que haya la máquina del tiempo para que no viajara al pasado. Pa' que nos coman los dinosaurios y llegaran otro tiempo que nada que ver a los dinosaurios. No, pero la verdad sí está. ¡Oh! Se le fue el sombrero. Lo va a agarrar el... Lo va a agarrar el... Lo va a agarrar el cráneo. Lo va a agarrar el cráneo. Se le fue. Ahí va. La figura maya abandonó San Andrés 900 años después de Cristo. ¡Wow! Se manejan diferentes hipótesis, ¿verdad? Porque no podemos asegurar un hecho. Probablemente se dio algún problema político o religioso entre ellos. O también las cuestiones naturales. Desde las sequías, las inundaciones, las enfermedades y también los eventos volcánicos. Fue afectado por cuatro erupciones volcánicas. ¡Wow! En el Salvador. Incluso las cenizas volcánicas trascienden fuera de nuestra frontera. También Loma Caldera, el Poquerón y el Playón. Esos fueron los que afectaron acá. Posteriormente, de mil a mil doscientos años después, ya que los mayas abandonan, habitaron lo que es la cultura pipí. Y los cimientos que logramos observar en medio de la acrópolis de piedras. Podemos acercarnos. Utilizaban lo que son el pajareque y el adobe para sus padres. Que sería alrededor de las piedras que logramos observar acá. Y esta sería una habitación. El que vemos más a lo lejos, a una bodega. Y allá podemos apreciar unas piedras que sería el fogón de los... Donde cocinaban. Se escuchan ruidos abajo. Las puertas de pierno, mira, eh. No sé. No sé. Tengo un misterio. ¿Sabes qué quiere? Estuviera bueno, Mario. ¿Qué? Pero obviamente es prohibidísimo meterse en un área. Pero te digo algo porque se pueden escuchar ruidos. Porque hay cuerpos enterrados ahí abajo de miles de años. Ah, obviamente. Es lógico. Y luego recuerda que también hubo dioses, Mario. Y pueden estar también por aquí. Es lo más probable. Nunca pensé que maté una pirámide y mucho menos de El Salvador. La primera pirámide que conocí es de El Salvador. Sí, fíjate. Y en México tenemos mucha y también de los mayas, eh. Ajá. Exacto. La verdad sí. Y pues Mario, la verdad es una aventura muy chida y una experiencia bastante nueva para nosotros. Quisiéramos llegando a México, Mario, conocer más pirámides. No más, que allá en México vamos a volar. El dron, exacto. Aquí no pudimos traerlo. Lástima, pero... Exacto. Pero sí, ha sido chido haberlo traído. La pirámide es la principal en la Acrópolis, San Andrés. Es la más grande que hay realmente esa. Ah, ok. Y esta se llama pirámide La Campana, San Andrés. Es un poco más pequeña. Sí, de hecho, pues a la par sí es un poco más pequeña. Como eso, miren, ahí está, hace la cantidad más pequeña. Fíjense que aquí se ve pequeño, pero hacia abajo yo siento que va más profundo. Sí, Mario. Nomás que no podían excavar porque se puede deshacer. Fíjate, es lo que le quería comentar a la guía turística, que me parece que todo esto aún le falta por rascar. Sí, ajá, rascar. Porque esto podría estar cubierto por completo, porque como ya vieron, ahí las escaleras están hacia abajo. Es más profundo. Y allá también, yo siento que son muy grandes estas pirámides. Porque realmente no está bien excavado, pero pues no lo hacen porque no quieren deshacerlo. Exacto. Porque si lo hacen, pueden que vayan a tumbar partes muy valiosas. Exacto, Mario. Históricas también, más que nada. Muy históricas, más que nada. Que pues pierden el valor si ya las destruyen y ya no son históricas porque no van a existir, Mario. Exacto. Son miles de años de antigüedad. Muchísimas. Tumpan una de esas. Pero sí, como que todo esto, lo que ven, lo que estamos pisando, es parte de las pirámides. No más que no está bien excavado. Ajá, está alto. Porque como pueden ver, estamos en un cerrito. Las pirámides según están en un cerrito. Pero yo lo que digo, es que está plano como aquello. Pero todo esto, les falta escarbar, pues, para que se vea alto. Que sí son miles altas, yo creo. Bien, Mario. Después de ver estas hermosas pirámides muy históricas, vamos a comer un poquito de minutas para refrescarlas. Sí, igual, si no conocen las minutas en México, también las minutas son los raspados. Exactamente. En México le llamamos raspado, más que nada, básicamente, porque lo raspan, así. Y aquí le llaman minuta. Desconocemos el por qué le llaman minuta, pero así se le llama aquí a los raspados. Sí, la verdad, es muy bueno y vamos a refrescarnos un rato. Vámonos. Miren, ese es el famoso marañón. Dicen que sabe muy rico. Yo, la verdad, nunca había visto esta planta. Yo mucho menos, Mario. ¿Sabe ciruela? A muchas frutas combinadas, pero es muy rico. Wow, pero está padre, parece como chile, ¿eh, Pau? Tiene como figura de chile, acá hay otro, miren. Luego es como esto recto y le va saliendo el chilito. Es un fetito. Exacto, un fetito. Parece como feto. Es una fruta que no es muy común. Oye, en México, fíjate que nunca la he visto, Mario. No, bueno, en Puerto Vallarta. En Vallarta, exacto. Y no sé cómo le llamen en otras partes, porque puede que sí cambie el nombre. Sí, porque igual. Como lo que es el focote. En Puerto Vallarta yo no había mirado este tipo de árbol, pero miren, aquí está. Para los que lo conocen, ahí les dejo el marañón. Pues bueno, Paula, hasta aquí hemos llegado desde el final de este video. Sí, la verdad, esperemos que les haya gustado. Y Mario, recuerden, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos en las cuentas de Ingerangao por aquí. Exactamente, y también recuerden seguirnos en Facebook, que ya tenemos Facebook. Ahí pueden ir a seguirnos y compartir más fácil con sus familiares o amigos. Hasta el siguiente video. Hasta la próxima, Mario.